Muy bien, empezaremos entonces con la charla Entre el bien y el mal, lo fantástico en el discote de Mediado La charla la dicta, Ángela Hidalgo González Es profesora de literatura en la Universidad de Guanajuato Actualmente coordina el círculo de Comisión a la Lectura de un Círculo Gráfico de Especote Estudió leyes españolas en la Universidad de Guanajuato Así como el diplomado en creación literaria en la Sopena Ha sido becario de Ponca en la categoría de jóvenes creadores Es autora de trabajos como el bestiario fantástico en la obra narrativa de Amparo Dávila La función básica de la palabra narrativa de Amparo Dávila Lo fantástico del siglo XIX al 20, entre otros Nosotros entonces la charla entre el bien y el mal, lo fantástico en el discote de Mediado Un cordial aplauso Bueno, buenas noches, gracias por venir Me alegra que no haya tan las caras conocidas Porque así significa que no se saben todavía los chistes Todo será un poco nuevo Bueno, pues ya saben, voy a hablar sobre Calvino Una obra en particular que se llama El discote de Mediado Si no la conocen, bueno, pues ahora se van a enterar Bueno, primero les hablo un poco del autor de Calvino Bueno, es un escritor italiano Que posee la extravaganza de haber nacido en Cuba Pero bueno, es una solamente casualidad del destino Cuando tenía dos años, su familia regresó a Italia Entonces, bueno, escribió toda su obra en italiano No podemos por nada catalogarlo como cubano Nació en 1923 Y murió en 1985 Es nadador, ensayista, dramaturgo Aunque sus obras de teatro se conocen poco Fue también un editor constante e importante Y un traductor también de algunos edificios del italiano Por lo que hizo algunas antologías importantes Para dar a conocer la literatura folclórica o popular italiana Bueno, también es sabido Que participó altivamente en revistas, periódicos de su tiempo Como un crítico, digamos, agudo, irónico Del momento histórico que le tocó vivir Dirigió la editorial Einaudi Cosa que siempre es importante en su biografía Porque de ahí su trabajo editorial Y como traductor También frecuentó el grupo Grimpo Si no saben de este grupo Bueno, aquí tengo la foto Se ve bastante mal Describen que antes no pensé en la calidad de la imagen Bueno, por aquí está Calvino Aquí en un extremo Por una sonrisa No se alcanza de Se alcanza de una cabeza Aquí en la mesa Que todavía no me explico por qué Aquí está por la naturaleza del grupo Ulipo fue un grupo que se formó alrededor de la década de los 60 En Francia Ulipo significa Oba de la literatura Que significa Taller o grupo En que buscaba la literatura posible Entonces Exploró una serie de Experimentaciones Para crear una literatura Aunque según ellos no era vanguardista Porque no sabemos que buscaban algo de vanguardia Casi siempre con Restricciones Es decir Por ejemplo El caso más conocido Quizás sea el de George Perret Que está aquí en el centro Era el de Luke Maslow Cochón Tiene aquí sus greñas y todo Tiene fotos con unos gatos en la cabeza Bueno Él Escribió una obra Con la restricción Desde antes de No escribir ninguna palabra Que tuviera la letra E En frases Entonces bueno Aparentemente lo logró Una novela que se llama La desaparición Porque es la desaparición de la letra E Entonces bueno Es uno de los grupos A los que se afirió Brevemente Al vino A los que se le Se le reconoce En su estancia en Francia Después de los 60 Bueno Por el que habla También Bueno Naturalmente Yo voy a hablar sobre Lo fantástico A muy grandes lados En esta obra Entonces es un profundo conocedor De la literatura fantástica Y sobre todo En la tradición europea En el siglo XIX En los años 80 Participó en la convención internacional De literatura fantástica En Sevilla Y por eso esta foto Con Jorge Luis Borges Que estuvieron juntos En esta convención internacional Como producto de esto O bueno Tal vez como antecedente de esto Calvino Compiló una de las Antologías más Ricas Y más Acertadas Que tenemos De la literatura fantástica De XIX En el relato breve Que bueno Más tarde Voy a hablar un poco más De eso Y bueno Pues Calvino Tiene una Realísima serie De obras Solamente voy a hablar De una En particular Perteneciente A la trilogía Que llaman La trilogía Fantástica Comienza Precisamente Con este libro El Visconde de Mediado Aquí está Si es que se ve Un poco más Pero Es esto Comienza con El Visconde de Mediado Publicado En el 52 Más tarde Años más tarde Escribe El Alacampante Y termina Porque bueno Es una trilogía Con El Caballero Inexistente Bueno Y por qué Fantástica Bueno La historia En general Se los voy Contando Del Visconde de Mediado Es Un hombre Que En una guerra Como producto De un cañonazo Termina Partido A la mitad Entonces bueno Ya desde entonces Tenemos Un acontecimiento Fantástico Aunque Representa Algunas anomalías Pero ahí Es algo Fantástico Después Siguiendo un poco Esta línea Que él escribe El Barón Rampante Entonces El Barón Rampante Es la historia De un niño Bueno Comienza cuando es niño Y hace un berrinche Porque está Agojado con sus papás Y decide subirse A los árboles O a un árbol En este caso Y nunca más Y nunca más bajar Y promete no bajar Y vive toda su vida En los árboles Y recorre casi toda Europa Y se vuelve como una leyenda También eso es parte De esta postura De estas historias fantásticas Y finalmente El caballero inexistente Que es Bueno Les voy a quitar un poco El encanto De la sorpresa Cuando le hagan la novela Pero lo que sucede Es que El caballero inexistente Se llama así Porque estamos Ante un personaje Que es Una armadura Es decir Es un Soldado Del ejército De carro magno Que es una armadura vacía Y entonces Desde ahí Ya comenzamos Con estas Situaciones Fantásticas Bien Bueno Calino también escribió Por ejemplo Es muy conocido Por ciudades invisibles Quizás Y por si Una noche de invierno Un viajero Entre otras Muchísimas cosas Ensayos Bueno Comienzo Ahora Para hablar Sobre lo fantástico En la obra Y sobre todo De caballero inexistente Primero Es que Hay que darnos Hay que Ver Aclarar Que es una forma Particular De lo fantástico Lo fantástico Se diferencia De lo maravilloso Y lo extraño Según las teorías Más clásicas De lo fantástico Lo maravilloso Es Una ruptura Total Con las leyes De la naturaleza Es decir Que debemos De lo maravilloso Que debemos aceptar Que de pronto De cualquier esquina Salga Un caballo Naranja Que ponga huevos De colores Y duendes Y todo este Mundo Donde aceptamos Todas las posibilidades Y lo fantástico En estricto sentido Es distinto Porque Se da En el entorno Cotidiano Es decir Que no No podemos esperar Que salgan Duendes Y que salgan Huevos de colores Y todo eso Sino que en el entorno Cotidiano Sucede un acontecimiento Difícil de explicarnos Entonces Vacilamos En la explicación De este De este acontecimiento Entonces Nos genera Como siempre Una especie De duda Y una especie De temor También Y tenemos Dos posibilidades De explicarlo Mediante la razón Lo cual nos lleva A considerarlo Un evento extraño Porque Esa explicación No nos deja De todos satisfechos Pero Lo fantástico En realidad En ese sentido Es una vacilación Entre explicarlo O no explicarlo Es decir Nunca nos deja De todos satisfechos No pasa esto Exactamente En el Biscote de Mediato Es decir Que bueno La historia Va más o menos así Transcurre En En Lontananza En una Ciudad llamada Terralba En tiempos remotos Y El personaje Es de Visconde Que se llama Medardo Va A la guerra Y En la guerra Se hace un cañonazo Y entonces Pierde la mitad Del cuerpo Y Esta mitad Del cuerpo Que le queda Sobrevive Entonces Queda La mitad De la cara Con un ojo La mitad De la boca Un brazo Una pierna Supongo Que un testículo No sé Eso no lo dice Supongo Y entonces Bueno Regresa A A su Comarca Su aldea Y Con todo el poder Que tiene Se dedica Ni más ni menos Que a hacer el mal Y a soltar En el sentido General A todos Los habitantes Entonces En realidad Este es el único Evento Extraño O digamos Que rompe Las leyes De la naturaleza En el relato Porque Pues todo lo demás Está perfectamente Cimentado en la realidad Lo que llama la atención Por ejemplo Y lo que es Absolutamente Encantador Es Los personajes Que lo rodean Entre ellos Por ejemplo Su padre Que Tiene una Afición Tremenda Por los pájaros Vive en su castillo Y tiene una pajarera Gigante Y es tanta Tanta la afición Que va creciendo Por estos pájaros Que decide Irse a vivir Con ellos Entonces Que le lleven su cama Y ya la se queda a vivir Ahí le llevan de comer Y bueno Finalmente Ahí muere Con los pájaros Casi todos Los personajes Que aparecen Y que son En el entorno De la novela Son absolutamente Extravagantes O tienen una gran Extravaganza Sin embargo Ninguno de ellos Toca las fronteras De lo fantástico Como el que tengamos Un hombre Partido por la mitad Bueno Entonces No es Este relato Ni maravilloso Porque no hay Cultura con las leyes De la naturaleza Pero Si es Catalogado extraño Y eso es Como Lo que llama La atención También El mismo Calvino En el prólogo A la autología Que él hace De la literatura Fantástica En el siglo XIX Dice que En Italia O en la tradición Italiana No está tan diferenciado Lo fantástico De lo fabuloso De lo maravilloso Como si se hizo Esa diferenciación Tan clara Por ejemplo En Francia O en Inglaterra Entonces Esa puede ser quizá Una de las razones De hacer esto Bueno Y bueno Hay otras razones Seguramente Que les voy a tratar De exponer Por lo cual Sucede Que aquí tengo Mi texto Que ustedes Se ven que No lo preparé Yo lo escribí Lo estuve escribiendo Y lo escribí Bueno En el prólogo A la antología De cuentos fantásticos Del siglo XIX Las palabras Del mismo Calvino Sirven para explicar La razón Que tuvo Para elegir Lo fantástico Para un relato Como este Al que nos encontramos Él Dice Calvino Lo cito El cuento fantástico Es uno de los productos Más característicos De la narrativa Del siglo XIX Y para nosotros Uno de los más significativos Pues es El que más nos dice Sobre la interioridad Del individuo Y de la simbología Colectiva Para nuestra sensibilidad De hoy El elemento sobrenatural En el centro De estas historias Aparece siempre Cargado de sentido Como lo debería De lo inconsciente De lo reprimido De lo olvidado De lo alejado De nuestra atención racional Bueno y entonces Lo que busca Calvino Y ahora les voy a ir explicando Es Hacer un símbolo Se sirve De una imagen Básicamente Es algo visual La imagen De un hombre de mediado De un hombre partido Por la mitad Para explicarnos Para un fin De lo lógico De lo lógico Un fin que va Un poco más allá También esto Aquí hay mayor sentido Para la creación De una alegoría Con una alegoría Me refiero a La creación De una De un símbolo Que represente Algo que no le es propio En ese momento Sino que debemos Siempre estar relacionando Con la tradición Bueno La historia se desarrolla En Terral Una provincia italiana Ubicable geográficamente Es un pequeño pueblito Que trae En una isla Y transcurren Tíocos remotos Aparentemente El siglo XVII Pero no podemos Friarnos de esto Pues varias referencias Históricas Convergen Pero se contradicen Por ejemplo Aparecen varias cosas En el relato Aparecen los jugonotes Si no saben Los jugonotes Bueno Fueron una Es el nombre Despectivo Que se le dio A los protestantes A partir del siglo XVI En Francia Y que hoy Fueron Perseguidos Etcétera Entonces los jugonotes Son un grupo De refugiados Que aparecen En la novela En el bosque Y que son parte De este Decorado De la novela En el relato Aparecen los jugonotes Nombre que se le dio En Francia A los seguidores De la religión Protestante A partir del siglo XVI Bueno Hubo una matanza Bastante Digamos Terrible Y recordada Por la historia Que se llevó a cabo En 1572 Y esta referencia Está presente En la novela Pues los jugonotes Están ahí Un poco temerosos Ya olvidaron Ha pasado algunos años Después de esta persecución Y desconfían De todos Están Olvidando Sus libros Y todo su credo Y están ahí Nada más Siendo que deben De refugiarse Y alejarse De todos Los que no sean Creyentes De su misma religión Y hay un personaje Dentro de ellos Absolutamente encantador Bueno Ya se dio cuenta Que para mí Todos son encantadores Que se llama Ezequiel Es el mayor De todos ellos Un viejito Y está un poco Como obsesionado Porque es el que Vivió la persecución Y entonces A la menor provocación Le hablan Y responde Gritando al cielo Con los puños cerrados Peste y carestía Peste y carestía Entonces Es Chistoso Y aparte Sorprendente Que como un loco De pronto Empieza a gritar esto Ok Ahora Por otra parte El trágico suceso Que divide a Medardo En dos mitades Sucede En una guerra En las llanuras De Bohemia Contra los turcos Él Estaba del lado cristiano Y bueno Yo contra los turcos En realidad Fue a esta guerra Porque tenía muchas ganas De conocer a los turcos Es una cosa curiosa Y donde se ve La ironía Que casi siempre Caracterizó Acá el mismo Que en realidad Nada más quería verlos Y podía verlos Encontrados Y bueno Ya vámonos Se acabó Pero pues tenía que pelear Y no sabía nada Entonces bueno De paso Porque de paso Se partió por la mitad Esta guerra En la que participa Podríamos tomarla Como bueno Simplemente Como un hecho ficticio Pero en realidad Es una referencia Que nos lleva Al siglo XVII En las guerras Austro-Turcas Entonces Bueno Más o menos Nos podemos ubicar En el siglo XVI O XVII Ahora Por otra parte La contradicción está En que Tal batalla Se desarrolla En los tiempos De una terrible Epidemia de peste Que nos recuerda Naturalmente Y sobre todo Pensando en la región italiana En la peste La epidemia de peste Que azotó terriblemente En el siglo XIV Entonces bueno Simplemente Esa horrible Máquina de morir Que era la peste bubónica Que quedó registrada En las páginas Desde Camerón Y pues ahora También queda En el discote De Mediado Calvino utiliza Muchas referencias En la literatura clásica Para tratar De hacernos ver O de Dialogar Siempre con Con la literatura clásica Y bueno Más tarde Voy a volver Al de Camero Bueno En una entrevista Calvino Describe las razones Por las que eligió Los tiempos remotos Para el desarrollo De su historia O de La trilogía De un pisconde El caballero Y el marón Rampate Dice Calvino A lo que no he querido Renunciar Es a la carga épica Y de aventura De energía física Y moral Y puesto que las imágenes De la vida contemporánea No podían satisfacer Mi deseo En ese sentido Me ha parecido natural Transferir esta carga En aventuras fantásticas Fuera de nuestro tiempo Fuera de la vida La realidad La acción Me ha gustado siempre más Que la inmodilidad La voluntad Más que la resignación Y lo excepcional Más que lo habitual Y todo esto Lo vemos materializado En el disconde De mediado Pues siempre están sucediendo Cosas Todo el tiempo Lo podemos leer Como una novela De aventuras Están siempre sucediendo Cosas constantes En este Todas como Las aventuras De el nadador Que nos cuenta Las cosas que va Haciendo el disconde El disconde Bueno Como el primero Que aparece Aparece Regresa Después de esta guerra Bastante Tullido El disconde Los ubonotes Le llaman El tuerto El manco El cojo Todo lo que se refiere A la mutilación De un lado El desnalgado Le dicen también Y resulta que es La mitad malvada Del disconde Entonces Casi toda la primera Mitad de la novela Son todas estas Cosas terribles Que se carga De hacer el disconde A sus siervos Bueno Pero de donde viene Esta idea Del hombre partido En dos Parece Una fantasía Típica De las novelas De caballerías Y en parte Lo es Pues la referencia Y posible inspiración Esto con mucha Resistencia Bueno Es especulación mía Aparece Bueno si aparece Pero es especulación mía En Don Quijote De la mancha Bueno Donde más Que Bueno Don Quijote Hablando con Sancho Y refiriendo Acontecimientos De batallas Que por supuesto Sancho no podía Imaginarse Más que En palabras De Don Quijote Le dice que Muchas veces Algunos caballeros Terminan Divididos en dos O pierden La mitad De su cuerpo De ahí puede ser Una de las Posibilidades Donde Galino Encontró Esta imagen Que él mismo Decía que Lo obsesionaba Y toda la novela Fue producto De esta obsesión Por un personaje Que fuera solamente Medio personaje Entonces podemos Creer Por conjunturas Verosímiles Como dice El mismo Don Quijote Que esa fue La primera fuente De imaginación O de inspiración De Calvino Para este personaje También Dentro del imaginario De la cultura japonesa Hay un personaje Claro Mítico Bueno Sí Un personaje Que es Un medio hombre Se llama Hiuri Pero no coincide De todo Con este De Calvino Porque es Solamente un brazo Y una pierna La mitad del tronco Y la cabeza Completa Y no tiene Estructura ósea Entonces es Sumamente Flexible Bueno Para el yoga Y es Súper flexible Pero no coincide Con el Pecalvino Porque tiene Toda la cabeza Pero eso no es Una curiosidad Que exista Dentro de las Figuras Metográficas Otro personaje Que sí Y oriental Que existe Partido del tronco Bueno Bien La novela Es Para Calvino Según él mismo decía Una Postulación De Una De un símbolo Del hombre Incompleto Sin embargo Esto resulta Un poco Caliente de interés Ante Un personaje Que se divide en dos Y que es Uno Primero Completamente mal Porque resulta Que La mitad Del disconde Que regresa A su comar A su aldea Pues es completamente Mala Pero Bueno Ya Los ciegos Se van acostumbrando A que Bueno Manda matar A los inocentes En un juicio Pero sí Que los maten A todos Y ya Veinte Treinta Tiene un Hay un personaje Que se llama Pietro Kiodo Que es un Campintero Genial Y un gran Ingeniero Que Al que le manda Hacer estas máquinas Para ahorcar De abrirte De una vez Porque nos va a matar Muchos Y entonces Empieza a aburrir Y mata gatos Y bueno Otra vez a los veinte Y hay que matar a gatos Quiere envenenar Constantemente A su sobrino Quema Los sembradillos De todo el mundo Hay un personaje Que se llama Sebastiana Que es su Su nana Bueno Su nodriza Que dice El autor Que fue la nodriza De todos Se acostó Con todos Los viejos Y abandó A todos Los jóvenes Así la describe Y entonces A esta Que ya es Un poco vieja La manda Con toda Negocía Y ventaja A una aldea Cercana Que está Coblada De puros leprosos Porque Se llama Proto fungo Y ahí Ha mandado A todos Los leprosos Y ahí Lo describe Como una Aldea De pura felicidad Porque en tiempos Anteriores Había sido Un prostíbulo Bueno Un enorme prostíbulo Y entonces Pues todos Conservaban Las costumbres Licenciosas De aquella época Anteor Entonces Pues ahí Están todos Los leprosos Que ya No tienen Mucho que hacer Están ahí Refugiados Y En Terralba Les envían Comida Se sienten Como culpables Por ellos Entonces Mandan a un emisario Que se llama Galateo Que va a ir A recoger La comida Para ellos Y entonces No se preocupan De nada Se la pasan En fiesta Y tienen Música Y orgías Y todo eso Y entonces Medardo Incendia Una Una de su propio Castillo Pensando En dañar A su propia Noticia Sebastián Entonces Entonces Le quedan Cicatrices En el rostro Y él Le dice Oye Pues es que Ya tienes La lepra Y ya dice No Que son Las cicatrices De otros pecados Que se ha saciado Y te haces arrepentir Y entonces Bueno pues Manda a llamar Al médico Y el médico Bueno Muy temeroso De que Visconde Tiene el poder Que es muy mal Y así Todos los personajes Más o menos Sufren Un poco Las fechorillas De nuestro Visconde Bueno Ahora Una cosa también Que llama mucho La atención O que me parece Irónica Y brillante De los escritores Que al dividir Al Visconde Hace una inversión O una transposición En la tradición común Es decir La mitad Malvada Del Visconde La primera Que encontramos En el transcurso De la novela Es la mitad Derecha Entonces Esto Es curioso Porque casi siempre El lado izquierdo Es el lado malvado Según la tradición Es el lado siniestro Porque Dios Dijo Que Señalaría Y estarían En el lado izquierdo Los pecadores Las manos Y de ahí Toda la tradición Del lado oscuro Como el lado siniestro En este caso Calvino lo hace al revés Entonces El lado derecho Es el lado malvado Otra cosa También es que Bueno Primero Aparece el mal Y después el bien Porque Claro Tenía que ser Aparece Regresa El Visconde Con su Con su mitad derecha Se manda a hacer una muleta Y unas cosas especiales Para subirse al caballo Y anda ahí Incendiando Y haciendo el mal Y bueno Más o menos La gente Sufre Sus fechorías Y las cosas que les hacen Pero medio se van acostumbrando a él El problema El problema Es que no contaban Con que después regresa La otra mitad Tampoco contaba con eso También lo sorprende La mitad derecha Se sorprende ante la izquierda Y la mitad izquierda Entonces Es la mitad polínea Completamente buena Y completamente insoportable Porque Ya suficientemente Difícil Era lidiar Con el Visconde Malvado Que por malo Pues claro Es insoportable Pero más insoportable Se vuelve el otro Pero en fin Entonces También esta Es una inversión Que se da Porque Primero aparece el mal Y luego el bueno Y en la historia De cómo se ha construido El bien y el mal En nuestro mundo Es que primero Hubo el bien Y luego Llegó Satanás Y luego llegó el mal Más o menos Pero no podíamos Comprender el bien Sin la presencia del mal Es decir No pensamos Que las cosas eran buenas Hasta que apareció el mal El mal existe Porque existe el bien El bien porque existe el mal Quizá O seguramente por eso Es que tenía que aparecer Pablo en mitad del Visconde Por supuesto Bueno Esta clase de ironías Caracteriza muchísimo A Calvino No solo aquí Sino en toda su obra Constantemente Bueno Además Otra cosa que es Es muy seductora Del Visconde El Visconde El primer Visconde El Visconde malo No es que sea malo Nada más En sí mismo O sea Es como Una especie De Black Depeche Que hace cosas Y mata gente Y tiene su pequeño Leonardo Con todo respeto Tiene a ese carpintero Que es como Su Leonardo da Vinci Que le hace Todos los instrumentos Geniales Que necesita Para el mal También Es que es el mal Impune Porque tiene todas Las características Y todas las Cosas que necesita Para hacer el mal Pero no ser detenido Porque él es el Visconde Y entonces Todos están un poco A su servicio Él es el juez En la corte Entonces A todo punto Lo condena Y a los que Condena a los acusados Porque sí Sí lo hicieron Y condena A los acusadores Porque ¿Por qué no lo acusaron antes? Entonces Bueno A todo mundo Lo está matando siempre Y es un horror De hecho Ya no puede dormir Siquiera en su propio castillo Porque teme Que los Los Sirvientes Intenten asesinar Porque Si todo el mundo Lo empieza a odiar Entonces también Empieza a vivir Un poco como fallo Bueno Regresa a la otra mitad Dice Bueno El pequeño Bueno Tenemos a La voz narrativa Que es un El pequeño narrador Nos dice Mirara A donde mirara Frerunin Si lo pronuncie bien Frerunin Pietroquiodo Los jugonotes Los lebrosos Todos estábamos Bajo el signo Del hombre deteriorado Era él El amo A quien servíamos Y del que no Lograban Nos quibramos Todos están Bajo el dominio De este hombre Antes de que Regrese el pueblo Detrás De este hombre Malvado Se encuentran Las distezas Sin consuelo Del hombre mutilado El hombre incompleto Que esto es Lo que buscaba Calvino Mostrarnos Casi siempre Él mismo lo dice Y se duele De que La obra se le salió De las manos Él buscaba mostrar La imagen Del hombre Contemporáneo Como el hombre Incompleto Pero bueno Finalmente Fueron otras cosas Las que llamaban La atención Y causaron El interés Pues al estar Demediado Posee una Visión privilegiada Del mundo Tiene Digamos El viscón De otro grado De conciencia Porque tiene Otras condiciones Que los demás No hay Se refiere a los otros Efectivamente Como los enteros Y entonces Le dice Por ejemplo A su sobrino Que es el que nos daba La historia Este que nos daba La historia Es un niño Que es sobrino Suyo Pero sobrino Ilegítimo Entonces No pertenece A la nobleza Pero tampoco A los siervos Y está protegido O estaba Antes de que Sebastián La mandara Con los leprosos Estaba siempre Bajo El cuidado De ella Porque estaba huérfano Entonces Está siempre Deambulando Entre los dos mundos Entre El castillo Y el viscón Y entre los siervos Entonces Nos puede contar Un poco Todos los Un poco Digamos Todos los puntos De vista Y entonces Bueno Dice El viscón Ojalá Dice su sobrino Ojalá Se pudieran partir Por la mitad Todas las cosas Enteras Dijo mi tío Tomado de bruces En la roca Acariciando Aquellas convulsas Mitrales De pulpo Porque es que Él iba A recoger Zetas El niño No sabemos su nombre Y el viscón De su tío Iba a pescar Pulpos Y canque Entonces se encuentran Así Cada uno Podría salir De su obtusa E ignorante Integridad Estaba entero Y todas las cosas Eran para mí Naturales Y confusas Estúpidas Como el aire Veía verlo todo Y no vería más Que la corteza Si alguna vez Te conviertes En la mitad De ti mismo Muchacho Y te lo deseo Comprenderás Cosas Que escapan A la normal Inteligencia De los cerebros Enteros Habrás perdido La mitad De ti Y del mundo Pero la mitad Que quedes La tristeza Es más profunda Y valiosa Y también Tú querrás Que todo esté Demediado Y desgarrado A tu imagen Porque belleza Y sabiduría Y justicia Existen solo En aquello Que está hecho De trozos Entonces El disconde No está Exento De cierta tristeza Y de cierta Melancolía Va por todas partes Dependiendo de todo Pasa por el bosque Y va cortando Los árboles Por la mitad Y les quita Exactamente La mitad izquierda La que a él Le falta Y quita A las peras La mitad izquierda Y a las setas La mitad izquierda Y a todo Lo va cortando Para que todos Trateen Como él Y parte De ese No encontrarse En el mundo Es el de ir Por el mundo Demediándolo todo En un principio Por ejemplo Su primera señal De vida Cuando regresa De la guerra Contra los turcos A su castillo Bueno pues Su padre Ayolfo Se llamaba Está en su Jaula Esta gigante Y fue De pájaros Y desquiere Y sus torpos Y sus paisajes Y tal Y entonces Había Había estado Uno Específicamente Para mandarlo A las aposentos De su hijo Entonces Se envía Una tórtora Especialmente Con un mensaje Y Medardo Se lo regresa Mutilado De un lado Del lado derecho Entonces Le caen Una pata Y una herida Etcétera Entonces va Todo La novela Lo vemos Con todo el relato Lo vemos Demediando las cosas Tratando de que sean A su imagen En ese mundo En el cual Él ya no puede Repenar O ya no puede Repenarse Porque todo parece Completo Y él está Demediado Y no Bueno aquí Pues no puedo Resistirme Ante la posibilidad Encontrar algo De encontrar algo Quijotesco O una especie De paralelo Con Don Quijote En las mitades De Piscord Que separados Cada uno Por su cuenta No encajan ya Con el mundo En el que vivimos Y cada uno En su extremo Uno en el mal Y el otro en el bien No logran ajustarse A la moral Y a las costumbres Porque ambos Devuelven varias Dentro De su propio reino Uno Porque es muy malo Pues ya no puede estar En su castillo Porque le van a hacer Algo El otro Muy bueno Es casi un mesías Entonces pues claro Uno quiere tener posiciones Y anda como un vagabundo Y de hecho todos Lo ven como un vagabundo Pues bien Ese ser Que vive en el mundo Al cual la realidad No se le ajusta Ni lo refleja Se parece a las andanzas Del caballero De la triste figura Que no se adapta A los engranes De su realidad Sus aventuras Nos mueven A la gracia Nos dan risa Y nos entretienen Tal cual pretendía El autor Calvino Eso quería Disfrutamos Cada una de sus aventuras Nos reímos Yo por ejemplo En mi caso Yo no quería Que terminara nunca el libro Pues no es muy corto Yo sabía que llegaría Ese día Y sufría Pensando que llegaría Y también quería que llegara Porque pues hay que saber El final Pero bueno No quería que terminara nunca En fin Lo logra Pero Al mismo tiempo La tristeza Que vive este personaje De no estar completo Y no encontrar su reflejo En el mundo Nos recuerda a este hombre Que no se adapta Como Don Quijote Que va por el mundo Siendo Digamos Un producto Ya bastante cargado Parte de esta tristeza De estar incompleto Lo lleva además A la búsqueda De una contraparte Siente un poco Él es el lado derecho Y siente como cansancio De un lado izquierdo Que ya no existe Pero al mismo tiempo Esto lo lleva A buscar A una esposa Y entonces decide Enamorarse de Pamela Conce que no se enamoró Decidió enamorarse De Pamela Una pastorcilla Que decide Como gorda Y descalza Anda con un pato Y con Con las cabras Una cabra Decide enamorarse De ella Porque pues Necesita también Esta otra contraparte Nos recuerda Por ejemplo Al mito del andrógino En el banquete Que nos explica Platón en el banquete Que bueno En un principio Estábamos completos Y nos dividieron Por la mitad Y entonces bueno Estamos condenados A buscar A nuestra otra mitad A nuestra media naranja Por el tiempo Que nos lleve Si es que la encontramos Bueno De esta forma También Encuentra a Pamela Y bueno No la conoce Ni nada Pero dice Ah bueno Pues también Yo me voy a enamorar Si la gente normal Los enteros Si los enteros Pues tienen un sentimiento Así Que le llaman amor Y esa cosa tan sosta Es muy importante Eso también la necesito Pero el mismo narrador Nos dice que No nos engañemos Que tampoco Era tan frío El sentimiento Porque Dentro de él Había como Un nuevo aire Que agitaba Su sangre Entonces Realmente parecía Enseñarse Se enamoraba Bueno Ah Por otra parte Era necesario Que aparecía El piscón De morir Casi tan molesto Como un mesías Pues entendemos El bien Con relación Con el mal Lo malo Es malo En cuanto A que existe Lo bueno Y viceversa Es decir Existe Existe el verano Cuando hay invierno Existe invierno Cuando es verano Si solamente Tenemos un extremo Las cosas no funcionan Uno necesita Del otro Y esto parece Que es lo que nos quiere decir Calvino En todo esto Poner las dos mitades Según Nietzsche El superhombre Debe ser O debe estar Más allá Del bien Y del malo Como dice Su famoso libro Entonces Las dos mitades Del piscón Están demasiado lejos De ser esto Porque una es Demasiado duero Otra es demasiado mal Entonces Por lo tanto Son demasiado humanos Demasiado imperfectos Y de aquí Toda esta tristeza Bueno Y para mí Ya sabré mucho Del piscón Espero que Ustedes estén Muy entusiasmados De conocer Sus pechorías Lo más encantador Es la voz narrativa Un niño Que tiene Siete u ocho años El mismo dice Que no se acuerda Bien que edad tenía Y se define A sí mismo Como un buen Cazador de ardillas Y recolector De frangüesas No es maravilloso Claro Tiene siete años Y soy buen Cazador de frangüesas Es horrible Y legítimo Demerado Como ya les dije Y se mueve Entre los dos Mundos Este personaje Tiene una peculiaridad Que es La de verse A sí mismo Como personaje De su propia historia Dice por ejemplo Los ciegos Reanudaron Sus caderas Por el bosque No tuvieron No tuvieron que No tuvieron que No tuvieron que Encontraron a un niño Con un cesto Dentro Tenían las medias Setas venenosas Ese niño Era yo Se ve a sí mismo Dentro de la historia Y se da cuenta Que es un personaje Que es un personaje De su misma Su misma narración Y aparte Y otra cosa También Que han acompañado Siempre Por el Doctor Y este Bueno Si no se acuerdan O si no Han escuchado Nunca Este nombre Bueno El El Doctor Es un personaje De otra novela De una novela De Stevenson Famosa novela Que se llama La isla del tesoro Entonces El mismo dice Que bueno Teníamos en la aldea A los Los leprosos Y al visconde Y a su bonote Y a toda esta gente Y estaba el Doctor Que era su compañero Bueno Más bien De la Digamos Andaba siempre Con el doctor Y Dice que era médico De barcos Y había Andado con el Famoso capitán Y es este El personaje De la isla del tesoro Entonces Escalino Toma prestado Un juego Que ahora siempre O que constantemente Va a estar haciendo En casi todas sus novelas Entonces Toma prestado Un personaje De otra novela Solo lo toma prestado Mientras transcurre Esta historia Entonces Tenemos a este Doctor de barcos Que le interesa Muy poco La medicina Entonces Anda Investigando A los grillos Porque Dice que tiene Una enfermedad Y ahí anda Entrando los grillos Pero Se asusta mucho Porque una señora Va a parir Y hay que horror Vámonos de aquí Que asco Y entonces se va Y Realmente De médico Tiene poco Lo describe Como Un hombre Muchaparrito Arrugado Con las piernas Con las piernas Desproporcionadas Como un brillo Anda siempre Vestido Con un traje De color tórtola Yo siento Sin saber Cuál es el color tórtola Pero bueno Si alguien sabe Y me avisa Anda siempre De color tórtola Y Claro Es borracho Es el médico De un barco Y todo el estereotipo Se cumple Es borracho Y siempre Trae su Alcorita Con vino Que le encanta Y de hecho Por eso se quedó En Terra Alta Porque le encantó El vino que hacían ahí Y Su obsesión Es la de buscar Fuegos patos Y No solo encontrarlo Sino Tarea Tarea Bastante Bastante Difícil Es uno de los personajes Estos extravagantes Que aparecen Durante toda la novela Y entonces El narrador Anda con él Para todas partes En la noche Y Bueno Esto tiene Bastantes Significados Dentro del mundo De la novela Y ahora les voy a decir Al final Bueno Para ir a un ¿Cansar de sangre? Sí Bueno Al final Este personaje Se Se va Entonces Termina la novela ¿Cuándo? Lo que sucede es esto Aparecen Las dos mitades La buena Bueno Primero la mala Que es más divertida Que la buena Luego la buena Que le va a molestar ¿Por qué? Pues sí O sea El malo Es horrible Porque está Incendiando las cosechas Porque manda a los inocentes Porque no sé qué Porque triplican los impuestos Y el malo Es insoportable Porque va con los jugonotes Que son pues Campesinos Y entonces Los obliga Que bajen los precios De sus cosechas Ya viene este Por su culpa Y luego Con los leprosos Ahí va Con sus cosas De que no hagan eso Y esa mal Y no sean sucios Y entonces Ya no los deja Estar en paz Con su Con su vida licenciosa Y sus prácticas Entonces también Cae gordo Pues claro Y a todo punto Le empieza a caer mal Y los mismos siervos Empiezan a decir Que bueno Que bueno Que se dividen dos Porque en sus vidas Se dividen tres Que horror Con el tercero Menos mal Que son dos Aparecen estos dos Y ambos Se enamoran De Pamela Uno El malo Decide enamorarse El otro Parece que Si se enamora Pero bueno A ella le gusta más Ser bueno Porque pues el malo La asusta Porque el malo No le dice Que si Oye Si te quieres casar Conmigo No Le dice Nos vamos a casar Y te voy a llevar A mi castillo Y entonces Ella dice que no Y él pues bueno Dice voy a hablar Con tus padres Entonces va con sus padres Y a un nuevo Al papá Lo mete un hormiguero Y la señora La manda con las abejas Y entonces Le dice bueno Nos casamos o no No Pues bueno Ella es muy valiente Y le dice pues no No nos casamos Y los papás No Que cásate Entonces ahí Se empiezan los conflictos Pero luego Día de lluvia Conoce al bueno Y le cae un poco mejor Que es un paga abundo Y un muerto de hambre Ya saben Porque él no quiere Reclamar el título Pero dice bueno Pero este es el bueno Y le dice ok Si Vamos a querernos Entonces ella está Muy emocionada Y hasta como Pupicente Y le dice Que pues y ahora Que vamos a hacer Y él le dice pues Yo creo que Deberíamos ir con tus padres Ayudarles a hacer Los quehaceres Porque pobrecitos Y esa es la única forma De querernos Y pues vamos Que aburrido Entonces Se decepciona Se decepciona muchísimo Ella Y le dice Bueno O sea Lo que me faltaba O sea Vaya dos pretendientes Que tengo O sea Uno de malvado Que está mandando De que las hormigas Que no sé qué Y el otro Y el otro Que quiere que vayan A lavar los trastos No puede ser Bueno Entonces la pobre No hay que hacer Pero un día El discón de malvado Que ya sabía De la llegada Del bueno Decide casarse con ella Y Fue la forma Más inteligente De hacerlo Entonces dice Bueno Que se case con el bueno Con la otra mitad Que se case con él Y entonces Bueno Tiene mi mismo nombre Entonces yo la voy a reclamar Porque se casó con Medardo De Terralba Ese soy yo Entonces ya Me la voy a llevar Y la se va a querer Casar con el bueno Entonces bueno El bueno Al mismo tiempo Porque de pronto Hay como una conciliación De espíritus Dice también Bueno pues Pamela debería Casarse con el malo Para que viva en el castillo Y todo esto Y bien Y que vaya bien Entonces bueno Ya no sabemos al final Con quién se va a casar Entonces Se planea una boda Con las dos mitades Y no sabemos Cál va a llegar Y hay confusión En todo el reino El narrador En este caso El pequeño Va a ser En page Y entonces Por eso anda con ella En todas partes Y nos cuenta Los pormenores De los preparativos De la boda Y ella misma Tampoco sabe bien Con quién se va a casar Pero bueno A ver qué sucede Y bueno Llegaría de la boda Y el malo No alcanza De llegar a tiempo Entonces se casa Con el bueno Y la gente Que al buscar la boda Estaba muy decepcionada Como que sí Querían que se casara Con el malo Entonces bueno Ni modo ¿Verdad? Con el muerto Leante ya Se va a hacer casa Con él Y todo muy bien Y cuenta De mis testigos Y todo Y luego llega el malo Claro Tiene que llegar Que se casó conmigo ¿No? Que soy yo ¿No? Que soy yo Y naturalmente Se retan al vuelo Es que ¿Qué otra cosa podía hacer? Se retan al vuelo No había mejor Casi final Porque no es el final Es el casi final ¿Dónde va a haber un duelo Donde se van a A pelear a la muchacha? ¿No se acuerdan? En este duelo Se da El final glorioso En el caso Donde se van a volver A entregar Las dos mitades Del viscote También De una forma Un tanto fabulosa Porque Bueno Pietro Que es este personaje Genial Ingeniero Que sufre mucho Hacer estas máquinas Que tiene que hacer Máquinas de tortura Y máquinas de muerte Pero al mismo tiempo Está contento De todos sus logros Les hace una muleta especial Que los haga Poderse caminar Y los describe Como una especie De compasso Entonces tienen así Una pata pieza Y una También medio pieza Y pueden pelear Entonces bueno Se da el duelo En la madrugada Y Ambos Uno Digamos Simultáneamente Uno Da un espalazo Al otro Justamente Por el lado En el que está mutilado Entonces Vuelve a tener Digamos Una herida Que debe sanarse Entonces Por primera vez El doctor Trenum Se interesa Por la medicina Porque parecía Que ya Vizlumbraba Lo que iba a suceder Entonces Estos dos personajes Estas dos mitades Del viscote Están Atraveseridos Justamente Por el lado En el que había cicatrizado Su mitad Entonces Los unen Y dicen textualmente Que con un kilómetro De venas Los vuelven a juntar Entonces así Se vuelve a dar Digamos La integración De los cuerpos En un principio Uno Pues claro Tiene Una mitad Así como Con cara de fuchi Que dice Que tiene Seño flusido Y cara así Este molesta Y del otro lado Está pasible Y claro Es el bueno El aburrido Entonces poco a poco Empiezan como A armonizarse Las dos mitades Entonces bueno El casi final Es esta integración De las dos mitades Que hermosamente Tenía que ser un duelo Porque es también El casi final De Don Quijote De la mancha Un duelo Bueno en este caso Este hay Planeado Ficticio Bueno donde Hay una simulación De duelo Y que Pierde Don Quijote De la mancha Y no Y decide No renunciar A la cine Pero bueno Hay también Este paralelo Nuevamente Con la novela De caballerías Que Calvino Evidentemente Le encantaba Porque después En el caballero Inexistente Pues la va A desarrollar Con bomba Bien La mirada También otra cosa Hablando del bien Y del mal Que se supone Que yo tengo Una rauda Pero Ustedes Disculpen Me emociono Bueno La mirada Esta Moralizante Pues recorre A todos Los personajes Que sufren Al mismo tiempo Sus actos Es decir Por ejemplo El carpintero Que hace Estas máquinas De tortura Y estas máquinas Gloriosas Para Poder matar Mucha gente Pero al mismo tiempo Pues se duele De lo que hace Hay un Un personaje Un niño También Que se llama Esaú Que es el niño Menor de Ezequiel Uno de los subonotes Que decide Hacer el mal Entonces Bueno Es un niño Muy simpático Que dice Se encuentra Con el navador ¿No? Le dice Uno al otro Pero también Comento Otros pecados Es decir Él dice Levanto Falsos testimonios Me olvido De echar agua A los judíos No respeto A mi padre Ni a mi madre Regreso tarde A casa Por la noche Ahora Quiero hacer Todos los pecados Que existen También aquellos Que según dicen No soy lo bastante Mayor para entender Y le dice Todos los pecados Me gusta matar Se cogió De otros Matar Ahora no Porque no me conviene Ni me sirve Para nada Mi tío Mata Contesta el otro Mi tío Mata Y mata Matar por gusto Solté yo Para tener Algo mío Que contraponer A esa Y esa Esa Es como un gusto De bobos Matar Yo hago pecados Que vale la pena No ponerle agua Y así Todos los personajes Casi siempre Están un poco Debatidos Entre el bien Y el mal Porque parece De alguna forma Que con este Símbolo Nuestro Que logra Camino En dividir Al hombre Que buscaba Decirnos Del hombre Que está incompleto Y tal También Nos muestra De alguna forma Que el alma No es plana Se dividen los cuerpos Pero Dentro de los dos Existe El bien Y el mal Dentro de todos Existe un poco Lo bueno Un poco Un poco Lo mal Al final Parece Que Calino Aboga por la conciliación Entre el bien Y el mal Como dos mitades Necesales El escritor Buscó hacer Una metáfora Del hombre moderno Incompleto Y dividido Y sin embargo Creó una Sobre lo bueno Y lo malo Que habita En todos nosotros Según este relato El cuerpo Es divisible Pero El alma Lo lo es Y consta De diferentes Facetas Ocales La buena Y la mala En este caso Porque ya se sabe Que el alma No es plana Y bueno A manera casi De un cuento De alas Casi El narrador Al final Bueno Nos dice El discote Volvió a ser Un hombre entero Ya ven Ni él Ni gracia Ni bueno Ni mal Una mezcla De bondad Y maldad Es decir No diferente De la apariencia De la que era Antes de que lo Partiesen en dos Tuvo una vida Feliz Y muchos hijos Y un justo Gobierno Eso ya Horrible ¿No? Ya no hay historia Pues ya es feliz Ya son felices Pero No nos engañemos Que detrás de esto Está la tristeza De las historias Que se acaban Y el discote Ya no representa Ningún interés Para nuestro narrador Y la verdad Tampoco para Nuestros editores Pues ya una vez Que está unido Pues ya No hay mucho Que contar Quien tiene que irse Al bosque El narrador Tiene que irse Al bosque A contarse Historias Y que sabe bien Que un hombre Completo No basta Para hacer la felicidad Es decir No es un final feliz Bueno Es un final feliz Un poco para el discote Que tiene sus hijos Y todo eso Pero No para No para el narrador Porque además De todo esto El doctor Lo abandona Nos abandona De pronto Cuando Cuando este Niño No se dio cuenta Andaba en el bosque Seguramente Recogiendo frambuesas Porque estaba Lo que sería Llegó el capitán Cook Se acercó A la playa Y se dio cuenta Y le contaron No sabemos cómo Que ahí estaba Su médico Y entonces Le mandó una señal De que regresara Con el abordo Y él Muy feliz Y muy contento Se volvió a ir Y como este Es un personaje Prestado De esa otra novela De Stevenson Entonces Regresa Al mundo Del cual Nos lo prestaron Regresa A ese otro Mundo Entonces también Abandona A nuestro personaje Este juego Interliteral Bueno Bueno Regresa Al mundo paralelo Del que fue Tomado El prestado Porque Bueno Yo creo Que La literatura Es así como Una realidad Paralela Y generosa Llena de personajes Del cual Podemos tomar Un prestado Para que Nos acompañen Nos ayuden Que es lo que hizo Nuestro niño narrador Como prestado Al doctor Que lo acompañó Durante todas Estas historias Y pues Lo ayudó A acompañar Y una vez Que lo abandonó Pues él mismo Se quedó Un poco Sin una historia Y bueno Después de todo Este momento Del final ¿La novela? ¿Sí? ¿Se las arruinó? Todas las formas Ya después de lo que pasó El doctor Se despidió Bueno, no, antes Y llegó el día En que también El doctor Se lo ni me abandonó Una mañana Entró en nuestro golf Una flota De barcos De barcos Empavezados Que enarbolaban Valdera inglesa Y se situó En la barra Todo Terralda Acudió a la orilla A verlos Salvo yo Que no los sabía Los petriles De las obras muertas Y las enorval Arboladuras Estaban llenas De marinos Que mostraban Niñas y tortugas Desplegando carteles En los que había Escritas Las máximas latinas E inglesas En la tolidilla En medio de los oficiales Contricornio y peluca El capitán Cook Enfocaba con el anteojo A la orilla Y en cuanto descubrió Al doctor Triloni Ordenó que le transmitieran Con las banderas Este mensaje Venga a bordo Enseguida Enseguida doctor Tenemos que continuar Aquella mes Después Después los barcos Levantaron Yo no había visto nada Estaba escondido En el bosque Contándome historias Lo supe demasiado tarde Y le eché a correr Hacia la playa Gritar Doctor Doctor Yo vivo con usted No puede dejarme aquí Pero ya los barcos Estaban desapareciendo En el horizonte Y yo me quedé aquí En este mundo nuestro Lleno de responsabilidades Y de fuegos altos Y por fin Les dije en un principio Que los datos históricos Se contradicen un poco Porque es el siglo XVII Pero también La peste del siglo XIV Lo cual va un poco de la mano Siempre con Bocayo Y el de Camelón Entonces esto nos recuerda Perfectamente A una de las funciones Primordiales Creo yo Y que camino Ahorita les voy a demostrar Porque Que debe realizar O debe ungir La literatura Es decir La función lúdica La función de entretenernos Y al mismo tiempo Pues de salvarnos Porque estos personajes Que huyeron de Florencia En el siglo XIV Tratando de salvarse De la epidemia De la peste bubónica Pues antes de ir a dormir Pues se contaban historias Unos a otros Y entonces Se entretenían Pero al mismo tiempo Se olvidaban por un momento Y se salvaban De esa realidad espantosa De esa muerte Que los acechaba Todo el tiempo Entonces el mismo camino Antes de iniciar la novela Nos dice Nos advierte Que lo primero Lo que quiere Es que El lector Se divierta Entonces Es un escritor Que logra Conjugar Perfectamente Dos nociones Muy importantes Que debe realizar La de la función lúdica La de Tener Divertirnos Cosa que es Genial en este libro Y en casi toda la trilogía Es decir Seguir las aventuras De los personajes Que nos acompañen Como el doctor Trelawney Acompaña al narrador Que nos ayude A vivir Y al mismo tiempo Pues lo que hace De generar Una metáfora Que refleje Ciertas realidades Que no podemos Percibir fácilmente Entonces Bueno Dice Dice Carmina Yo creo que divertir Es una función social Engaje en mi moral Siempre pienso En el lector Que tiene que aguantar Todas estas páginas Es necesario Que se divierta Que tenga también Una gratificación Esa es mi moral Uno compra el libro Le cuesta dinero Invierte su tiempo Se tiene que divertir No soy el único Que piensa así También un escritor Preocupado por los contenidos Como Bertolt Brecht Por ejemplo Decía que la primera función Social de la obra Del teatro Era la diversión Yo creo Que la diversión Es una cosa seria Yo también Y bueno La diversión Es una cosa seria Y bueno Calvino Que también Fue un lector A silbo Y conocedor De la literatura Folclórica Popular Supongo que Que también Pues estaba A favor de esto Como nos lo dice En la primera En la nota preliminar A la novela Y bueno Cumple la función Social Que debe ser La literatura La de entretenernos La función De salvarnos De la oscuridad Antes de ir Al sol La de entretenernos Y bueno Que también Y bueno Que también Y bueno Y bueno De la noche Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Gracias por ver el video.